¿Cómo es esto de que una profesora, una maestra pidió semen, pidió lechita, pidió lechita, muestra de semen en Bolivia? Esto no puede ser completamente, no lo puedo creer, no puedo creer. ¿Cómo es esto? No puede ser, boludo, no puede ser. No puede ser, no tiene sentido alguno. ¿Qué polémica la que se ha desatado después de conocerse que una profesora de la población de Minero en Santa Cruz había exigido a sus alumnos que realicen un polémico trabajo práctico? Hoy, realmente todos, todos han dado su opinión con relación a este caso. Amigo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero esto es, esto es cualquier cosa acá y acá, en Argentina y en cualquier lado. Era una persona de España, debe ser normal. ¿Qué es normal? ¿Cómo va a ser normal, amigo? ¿Cómo va a ser normal que te pidan una muestra de semen para el colegio? Man, en ningún lado, boludo. Esto, qué lindo que es Bolivia. Bolivia, 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 te llevo acá. Acá, me gusta, me gusta, me gusta. Ese toque cultural, con ese toque bizarro y con ese toque económico y con ese toque amigable que tiene, es que Bolivia hace que sea un país hermoso. ¿Qué más podemos decir? Una profesora en problemas por pedir lechita a sus alumnos. Hace una solicitud dentro de la clase de biología para que los alumnos hagan, practiquen una masturbación en su domicilio y hagan llegar muestras de su semen a la clase de biología para, entre comillas, hacer un reconocimiento olfativo y táctil de la contextura y el olor de este líquido seminal, tanto por las señoritas como por los jóvenes miembros de la clase. Ay, no puede ser, 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 no puede ser. No puede ser, amigo, no, 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 no puede ser, boludo, no tiene... En el camino del proceso administrativo, la suspensión es el primer paso, y de ahí sí tiene que evaluar qué otra sanción se puede aplicar, por medio del tema de que, tal vez, sentar un precedente para que los maestros tengamos mayor tino al momento de tocar estas temáticas y no tener que generar este tipo de reacciones, ¿no? Bueno, hay una denuncia también en la FEL se ve sentada. Creemos que no corresponde, ¿no? No hay dolo, no hay intención, hemos escuchado que es por corrupción de menores, no hay la intención de corromper menores, es más, al contrario, el tema era orientar, pero se lo ha hecho de una manera equivocada, por lo tanto creo que no corresponde el tema penal. ¿Orientar? ¿Cómo carajo orientás a alguien? Amigo, amigo, la educación sexual es así, vas y tenés una charla informativa con tus alumnos, no tenés que pedirle eso, una muestra de semen, eso es una estupidez cualquiera, sos un perverso si haces eso, amigo. La docente ha sido suspendida, la función correspondiente, mientras dure el proceso... Los compré en Mercado Libre, en Mercado Libre, RWS, ¿cómo andas, amigo, todavía? Hay un iniciativo de la parte de lo que es la edición digital en tal sentido, ya los docentes han suspendido la función correspondiente, durante el proceso se irá ventilando, la situación correspondiente de esa manera se va a calificar, se califica para una falta leve, grave o muy grave, pero en este caso de ser así, la situación correspondiente sería una falta grave, en el caso dedicado como un abuso deshonesto correspondiente, porque estamos haciendo un daño en la parte psicológica, emocional, a los estudiantes, porque de pronto la edad correspondiente hay que verlo de manera bastante responsable. Pero algo es que una profesora... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pero algo es una clase de que te enseñen a poner un preservativo que es para cuidarte de enfermedades sexuales, de también prevenir embarazos... Pero, amigo, algo es que te enseñen a ponerte un condón que me parece sumamente clave, tipo, que te enseñen eso, pero... ¿Esto de que te hagan llevar una muestra de tu semen para saber la textura y el olor? Mamá, qué locura. Y muchos se preguntaron qué dice la profesora de biología, cuál es su justificativo. La red Bolivisión habló con ella y esta fue su respuesta. Lo que ahora estoy haciendo es pedir disculpas a toda la población de Bolivia, y especialmente a mi pueblo de mineros y a mis alumnos, que creo que el papá o alguien lo ha tomado a mal, lo que yo quería enseñar. Pero yo tengo niños pequeños y yo no soy ninguna pervertida, tengo niños chiquitos, entonces le pido mil disculpas a todos los padres de familia, a mis estudiantes y a toda la población de la sociedad que comprende todo Bolivia. Creo que... Uy, se la nota destrozada igual, se la nota como que no tenía intenciones, pero igual eso no se hace, por más de que te largues a llorar, eso es una aberración acá y en cualquier país del mundo. ¿Cómo vas a pedir una muestra de semen, boludo? Somos seres humanos y erramos, y creo que esta me tocó a mí. Pedirle disculpas pues si le he faltado el respeto a él y a su hijo, porque todos somos humanos. Yo no pretendía nada, lo que quería es enseñanza, enseñar, como todos los días enseño. ¿Algún estudiante trajo o llevó al colegio esta prueba que usted le había pedido? No, ninguno, nadie, nadie, porque no llevaron, la verdad, no, ninguno llevó. ¿Pero cuál era la justificación del porqué? No, ninguno dijeron la justificación, tampoco les pregunté. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿están enseñando en los colegios educación sexual? ¿Cómo están enseñando educación? No es la manera de enseñar educación sexual, ni loco, ni loco, ni loco. No es una manera adecuada de enseñar, amigo, para nada, para nada. No es una buena manera de enseñar en lo absoluto, en lo absoluto. No es para nada bueno en lo absoluto, creo, esa muestra. Se la nota arrepentida, se la nota destrozada, ¿no? Porque bueno, sí, obvio, alta tristeza, pero muy zarpado, muy zarpado. No sé de dónde, no sé en qué momento se le habrá ocurrido que eso era una buena idea. Sexual, cómo tratan el tema. Hemos hablado con estudiantes, también con padres de familia. Escuchemos lo que dicen. ¿En tu colegio te enseñan sobre educación sexual? Sí, sí me enseñan. No, no es mucho lo que hablan, la verdad. No enseñan demasiado para que un alumno esté preparado para hacer eso. Yo la educación sexual que tuve en mi colegio no fue muy amplia, pero tuve una buena educación sexual. Me acuerdo que una vez tuvimos una charla en la cual se acercaron médicos y nos dijeron todo, tipo, ustedes tienen que utilizar preservativo para esto, si quieren hacer sexo de esta manera tienen que hacer esto, y de lo otro, medio como que nos dieron una clase así, y también tuvimos como unos cursos, ¿no? Tampoco es que nos enseñaron, no nos enseñaron dónde estaba el clítoris, que eso no vamos a saberlo nunca, pero bueno, sí que nos dieron una buena clase, tipo, nos enseñaron un par de cosas. ¿Y qué te enseñan? Nos enseñan sobre los cuidados de la mujer y de los hombres y el procesamiento de cómo uno nace, por mí. Lo más básico que es tener precauciones con condones, ciertas precauciones, ¿no? Para no tener, para no embarazar a la mujer. ¿Qué entiendes de todo lo que te enseñan? No, no puedo decir. ¿Da un poco de vergüenza todavía hablar de estos temas? Sí. ¿Y en tu casa te hablan de esto? Sí, me han hablado mi mamá más que todo. ¿Qué te dice tu mamá? Ay, que como me cría, me cría como si fuera un niño todavía, pero me indicamos que tengo que pensarlo antes de hacer esas cosas. ¿Usted les enseña a sus hijos? Sí, yo tengo, mi hijito menor tiene 15 años, y sí, nosotros le hablamos, ¿no? Le hablamos de todo, ¿no? Que ahora ya es la edad que él tiene, le decimos que, bueno, papá, tienes que aprender a cuidarte, y si vos no querés usar un preservativo, pues, que tu corteja, este, tome alguna tableta, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer un niño con otro niño, no? Tengo una niña de 8 años, y ya ella se interesa por el tema sexual, obviamente, pero hablo con ella acorda a su edad, ¿no? De los consejos básicos que uno le puede dar en cuanto a higiene, en cuanto a conocer sus partes, ¿no? Y en los colegios debería haber una instrucción, no solamente de la profesora de biología, sino que debería haber un psicólogo o una especialista para poderles enseñar, pero de manera tal que ellos puedan abrirse también y contar sus experiencias y contar sus problemas, ¿no? Una locura, amigo, una locura, una locura. Ocho años ya se interesa en el tema sexual. Yo ya tengo una hija de ocho años y me llegué a preguntar algo de sexo. Nah, mentira, no, 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 no me cancelen, pero ¿sabes cómo? La pongo a ver las Barbie. ¿Has usado tanta polémica este hecho del pedido de esta maestra de biología en Santa Cruz que hasta el ministro de Educación se ha referido al tema? Yo creo que desde un punto de vista más que todo personal y como persona, creo que no es bueno que se trabaje desde ese punto de vista. Son contenidos del aparato reproductor, pero sin embargo hay formas de poder enseñar y no es la primera vez, ni no es la única maestra o maestro, sino hay varias maestras y maestros que utilizan diferentes estrategias para poder enseñar. Obviamente desde un punto de vista de lo que vemos es malo, pues malo. O sea, estás violando y estás afectando la parte psicológica de nuestros jóvenes señoritas estudiantes. ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura, qué locura! Yo cuando recibí clase de educación sexual, tampoco es que tuve la mejor, repito, no tuve las mejores clases de educación sexual. Nos enseñaron básicamente a cuidarnos, a utilizar preservativo para que servía, las chicas que comovulaban, que tenían que tomar, medicación, anticonceptivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablamos un montón de todo eso, pero de ahí a que te pidan una muestra de semen, es una locura. Yo a los ocho años todavía, yo a los ocho años todavía estaba comiéndome los mocos y ni sabía para qué servía mi pene aparte de ser pis. Literal, amigo, literal, literal, literal. Yo hasta los, recién empecé a tener creo que un poco de entender todo el asunto, creo que a los doce, trece años recién, a los ocho años no entendía nada, absolutamente nada. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal de YouTube, ahí está mi Instagram, que es Macay Fede. Seguime y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho.